Música Después de mi casa, después que me llevan al palacio, yo quiero hablar ¿Pero si te tienes de ahora? No, me están acusando de un robo que yo no sé ¿Y por qué te acusan a ti, viejo? ¿Por qué te acusan a ti? ¿Tú no sabes de eso? ¿No piensas de hacer de tal decisión? Sí señora, pienso defendemos